Dijiste soy feliz cuando te preguntaron si extrañabas mi nombre Te voy a confesar que aún sufriendo estoy, espero no te asombres Jamás imaginé amarte como te amo, me pesa esta agonía El tiempo se nos va, yo extraño tu calor, mis noches son muy frías Deseo que seas feliz es lo que estoy pidiendo y que nunca sufra lo que estoy sintiendo Esto duele más de lo que pensé, esto es un infierno La comunicación fue lo que nos faltó, el orgullo y el uso siempre dominó Mira como estoy, ya no puedo más, ya me estoy muriendo Yo nunca te mentí al decirte que te amo y aún lo sigo haciendo Quería todo de ti, te di todo de mí y perdí en el intento Ahora ya no estás y como regresar a vivir el momento Sufriendo pagaré el tiempo que robé, de veras te lo debo Deseo que seas feliz es lo que estoy pidiendo y que nunca sufra lo que estoy sintiendo Esto duele más de lo que pensé, esto es un infierno La comunicación fue lo que nos faltó, el orgullo y el uso siempre dominó Mira como estoy, ya no puedo más, ya me estoy muriendo